Exclusiva Mundial a la primera hora de la mañana, todos nos acordamos en el pasado mes de noviembre. Genoveva y Federico de Dinamarca, hoy en Exclusiva Mundial. ¿Tenemos novedades? Te lo voy a contar, lo vamos a ver. ¡Ya! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Primera hora de la mañana. Bueno, hoy no es tan primera hora como otros días, porque verdaderamente estaba agotado hoy. Pero traemos, oye, como no he podido hasta primera hora, pues hoy Exclusiva Mundial. Aquí en este canal, que es el canal referente en el mundo del corazón, el canal de las exclusivas. Como siempre hemos dicho y como siempre hacemos en este canal. Todos nos acordamos, el pasado mes de noviembre se revolucionó la prensa del corazón por un reportaje de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Reportaje que, oye, vimos en la portada de la revista Lectura. Un reportaje que cambió, que reventó a la monarquía europea. Pero antes de empezar, son novedades que no lo podéis ni imaginar, os quiero recordar, antes que se me olvide, que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo, hoy me duele aquí, me va a salir como un grano. Y después que vas a tardar nada, dos segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Yo te lo recomiendo y estoy completamente seguro que tú me lo vas a agradecer una vez que te hayas suscrito. Estoy completamente seguro porque no te vas a perder nada de lo que pasa en el mundo del corazón y sobre todo vas a tener información que en ningún otro sitio la vas a escuchar. Porque aquí somos así, no nos callamos y lo contamos todo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno Genoveva y Federico de Dinamarca. Pasado mes de noviembre, nos sorprendieron con esta portada. Hay que reconocer un portadón, hay que reconocer que los medios internacionales se hicieron eco de esta portada. Una portada que llegó a las manos de la revista Lectura sorprendentemente. Porque lo más lógico, lo más lógico, que no quiere decir que eso simple sea así, pero lo más lógico es que este reportaje, estas fotografías terminaran en la portada de la revista Hola. Pero no, terminó en la portada de la revista Lecturas. Bueno, pues unos meses después, estamos hablando mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, siete meses después, tenemos una exclusiva mundial de este tema. Y me vais a decir, hombre Diego, ¿cómo vas a tener una exclusiva mundial de este tema? Tenemos una exclusiva mundial de este tema. Vamos a echar un poco el tiempo para atrás. Durante muchos días, durante muchas semanas, Genoveva y Federico de Dinamarca cubrieron toda la prensa o ocuparon toda la prensa a nivel nacional e internacional. Aquí en España, muchísimos medios de comunicación, se hicieron eco por no decir todo, pero los programas de televisión eran mañana, tarde y noche, hablando de esta portada. ¿Realmente un éxito para la revista? Sí, en aquel momento un éxito. En aquel momento un éxito y no podemos negar que no sea así. Ahora, es verdad que no todo es oro lo que reluce. En los platos de televisión se llegó a hablar de cosas extremadamente íntimas de Genoveva Casanova. Yo no soy sospechoso de defender a Genoveva Casanova, porque es una persona que yo nunca he tenido feeling con ella. En los platos de televisión se llegaron o se llegó a confirmar y afirmar verdaderas barbaridades. Yo no quiero ni recordarlos, pero verdaderas barbaridades. Todo el mundo opinaba, todo el mundo sabía, todo el mundo decía, todo el mundo estaba en primera línea con este tema. Ya en aquel momento Genoveva desapareció. Genoveva en un primer momento pareció que se le había comido la tierra. Es verdad que estuvo unos cuantos días en San Sebastián, en la casa de Cayetano, y después desapareció porque se fue a una finca a Sevilla. Todo el mundo la buscaba, decía que si estaba en México, que si estaba en no sé dónde, en una finca en Sevilla también, estuvo por Europa, porque tenía que estar por Europa, porque los niños estaban estudiando también. Pero ya en aquel momento, en aquel momento, hace ya siete meses, tanto Cayetano como Genoveva indirectamente, porque directamente no abrió la boca, confirmaron que iban a poner todo este tema en manos de la justicia. Unas fotografías en la calle, pero claro, una fotografía en la calle se supone que no tiene que ser delito de nada. También las fotografías de Marilón Montero estaban en una playa, y mira por dónde vamos, ¿no? Los tiempos están cambiando. Pero cuidado porque aquí viene la exclusiva mundial. Luis Pliego, director de la revista Lectura, hace cuestión de varios días, en el programa Tardear, donde colabora con Ana Rosa Quintana, comunicó, dijo que a él no le había llegado ninguna demanda, no le había llegado nada, que él creía que eso no... Vamos, que no le había llegado nada, ¿no? Estaban hablando de otra cosa, salió el tema de Genoveva y de Federico de Dinamarca, y comunicó que no le había llegado nada. Pues atentos, ¿estáis sentados? Pues aquí viene la bomba. Hace muy pocos días, y esto es en exclusiva mundial, hace muy pocos días, la querella, presentada, por Genoveva Casanova, contra la revista Lecturas y su director, Luis Pliego, ¿estáis escuchando bien? Revista Lecturas y su director, Luis Pliego, atentos, ha sido admitida a trámite. Ahora sí, le va a llegar la notificación en breves días a un Luis Pliego que se le veía muy contento, se le veía muy por encima del bien y del mal. Pues, Luis Pliego, nosotros te comunicamos en exclusiva mundial que te tendrás que sentar en el banquillo, en el banquillo de los acusados. Te tendrás que sentar y te tendrás que defender. También la revista y también varios colaboradores de televisión. Que esa va aparte. Yo, de la que me estoy refiriendo es la querella interpuesta por Genoveva Casanova contra la revista Lecturas y su director, Luis Pliego. A ver cómo se defienden, porque aquí hay una clave y os lo voy a adelantar también en exclusiva. todos, todos, todos hablaron, sobre todo la revista Lecturas y su director, de que Federico de Dinamarca había dormido en esa casa de Genoveva Casanova. A ver cómo os defendéis ahora. Sé varias partes de esta querella y a ver cómo os defendéis. Nosotros, como siempre, seguiremos informando. quiero que me dejéis aquí abajo en la caja de comentarios qué os parece esto en exclusiva mundial que os acabamos de contar y dejadme aquí abajo vuestros comentarios. Como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Un besito muy grande, en especial a Luis Pliego. Buenos días. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.